Historia de nuestras historias Mi nombre es Denice Edizo Moturunkukispe y hoy día les voy a contar un cuento, ah y estoy en quinto grado. Había una vez en una choza, y en la choza a orillas del Sonoro Ucayali, bodeado de espesa vegetación, Genaro Valdía se sentía preocupado, pues sus propias provisiones se estaban agotando, y luego pensó cómo dejar solo a su hijo de siete años. Más rato Genaro pensó en el Yakumama, la voz buena. Luego Genaro salió a la orilla del vio y sirvó largo rato, y de repente un remolino apareció a esconderle, y el remolino le dijo, El Yakumama protegerá a tu hijo de la bestia. Cuando Genaro escuchó esas palabras, se alarmó mucho, que encerró a su hijo Juan con el caparazón de una tortuga gigante. Luego Genaro cogió un rifle y un machete, para traer más provisiones, más tarde la sed agobiaba al niño. Juan quería salir al vio, bañarse y jugar, pero la puerta estaba asegurada, y el niño gritó, y la legendaria Boyacumama escuchó los gritos, y fue directo a la choza, y de un coletazo disparó el caparazón. De la puerta, Juan se había asustado mucho al ver la boa, pero Juan descubrió que la boa no era mala. La boa y el niño pasaron el día jugando. Inesperadamente un tigre saltó a la boa, bascuñándolo, y empezó la pelea de la boya al tigre. Muy fuerte, muy fuerte. El tigre le bascuñaba a la boa muy fuerte, y la boa lo había envuelto en su cola. Había, y después más rato, el tigre había muerto, y también la boa había muerto. Cuando tres horas más tardes volvía a su padre, Juan contó todo lo sucedido a su padre, y el hombre abrazó fuertemente a su hijo, pero con tristeza. Luego, el padre y el niño enterraron a la boa de Agumama, y el señor aprendió de su lección. Gracias por ver el video.